Y bueno, y el mundo, está la crisis turca y de Estados Unidos y China con una guerra comercial, pesos pesados y renace el sarampión, no solamente aquí, en buena parte de Europa, ciertamente debido a que se crean los movimientos antivacunas insólitos, pero crecientes y en tanto, si uno llegara a nuestro querido país y mirara, un poco de manera desprevenida, veríamos una persistente separación entre bloques, un monumental desfalco cometido desde el poder, como no se había conocido en el mundo desde hace mucho tiempo. No se sabe exactamente hasta dónde esta reacción atómico político puede llegar, hasta quién puede llegar, porque constantemente son personas detenidas, confiesan, se arrepienten, Estados Unidos como una inmensa purga política cuya previsibilidad es por el momento confusa, pero a la vez, al llegar reciente, de manera reciente, nuestro país vería que por parte de ese gobierno que está siendo juzgado con dureza por la justicia debido a la cantidad, digamos robada, a la propiedad común de un pueblo, es partidario de ese mismo pueblo, en gran medida, al menos y de manera persistente e irreductible. Se puede llegar a calcular que después de ese largo periodo, un millón y medio de dólares le fue sustraído a cada uno de los habitantes del país y sin embargo, esas víctimas son partidarios inamovibles de aquel poder ahora acusado. Son cosas difíciles de encontrar. De vez en cuando, al llegar el recién venido, habrá encontrado la figura del Papa, es el pontífice, el mundo entero, lo respeto, y aquí entre nosotros también, por cierto, pero al mismo tiempo juega, es una figura política, resuelta, decidida, importa. Es verdaderamente extraño. Hoy se verá el recién llegado que habrá una marcha organizada para presionar al Senado con destino a desaforar a la expresidenta del país y conducirla ante la justicia. Se sorprenderá, sin duda, pero habrá que entenderlo porque si no el recién llegado no va a entender nada. Sobre todo cuando la discusión sofisticada y casi alucinante acerca de la política en nuestro país es necesario, para entenderlo un poquito mejor, pronunciar la palabra mágica, flan.